Nosotros tenemos una agenda ya previa que teníamos en mano, que la interpelación era para el ministro del Castillo para este día miércoles. Hasta el momento no ha salido ningún tipo de convocatoria, siempre salen las convocatorias con 24 horas de anticipación, pero aparentemente están queriendo dilatar este tema por los problemas internos de la división que existe en el movimiento de socialismo y no llevarlo a este ministro censurado nuevamente para que sea censurado. ¿Por qué la interpelación al ministro? Por seguridad del Estado, en este sentido, todo lo que significa la seguridad y son interpelantes del ala evista que estarían frente al ministro del Castillo para esta sesión. Esperemos que pueda cumplir la agenda establecida el presidente Nato del Congreso y el día miércoles sea esta sesión de asamblea. ¿Qué debería pasar en esta interpelación? Es un ministro ya censurado, un ministro censurado que ha sido salvado vulnerando la constitución política del Estado, el presidente del Estado. La censura no es a la persona, sino a la gestión de lo que está realizando y no en sentido de si es de qué ala. Aquí la censura que se hace a la gestión, se evalúa la gestión y lastimosamente es un ministro aplazado, un ministro incompetente, que lo único que ha hecho es perseguir a la oposición. Gracias. 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 Gracias.